Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches equipo. Un saludo especial para todos. Bueno, hoy vamos a tener un entrenamiento especial sobre algo fabuloso y espero que les encante muchísimo, ¿vale? Así que bueno, hoy te quiero compartir uno de los programas más emocionantes que he conocido en toda mi vida. Si eres una persona que está interesada en viajar más y más lejos o sencillamente generar más ingresos desde tu teléfono, desde tu casa, ayudando a otros a viajar más o ambas cosas, esto va a ser de verdad muy interesante para ti. Así que oído. Voy a empezar diciéndote para que veas que desde ya mismo puedes tener un ahorro de 200 dólares o hacer que 200 dólares, perdón, se conviertan en 1500 dólares sin necesidad de hacer magia para multiplicarlos, sino que sencillamente comprando un paquete de ahorros como el que te vamos a presentar esta noche, vas a poder tener descuentos por 1500 dólares, ¿vale? Hay una salvedad y la salvedad es que este dinero solamente lo vas a poder gastar en viajes, ¿vale? Pero puedes hacerlo esta semana, el próximo mes, puedes hacerlo el próximo año, dentro de dos años, cuando quieras, porque no caduca. Es lo que llamamos el programa de ahorro de viajes prepagado, ¿vale? La mayoría de las personas, cuando nosotros le preguntamos qué haría si el tiempo y el dinero no fueran un problema, muchos dicen que querría viajar más, ¿estamos de acuerdo? Así que si a ti te parece interesante obtener 1500 dólares, oído esto, pagando solo 200 dólares, para que los puedas gastar en viajes, disfrutar en cruceros y demás, estás en el lugar correcto. Y esta es la primera vez que una compañía promociona lo que llamamos ahorros de viaje prepagado, ¿vale? Es un concepto que no habías escuchado antes, ¿vale? Porque es nuevo. Y a través de nuestro portal privado de viajes vas a encontrar viajes más económicos que en cualquiera de los motores de búsqueda que has conocido hasta el momento, ¿no? Así que vamos a empezar, por favor, Lineth, pongamos las láminas y vamos a hablar de cómo vamos a poder viajar, de cómo vamos a poder ahorrar y de cómo vamos a poder ganar, viajar, ahorrar y ganar. ¿Para quién le gusta viajar? ¿Quién quiere viajar? ¿Quién ha puesto ese plan del 2023? Viajar más, conocer más sitios, también poder ahorrar. Yo creo que nos gusta ahorrar a todos y también tenemos la posibilidad de nosotros disfrutarlo. Y como somos personas que nos gustan los negocios, pues aquí tenemos la oportunidad de ganar. Hay un micro ya por ahí. Es importante ver y entender que los viajes, que el turismo, esto es para que nosotros veamos cuál es el momentum que estamos viviendo ahora mismo en el tema de viajes. El turismo es una industria que mueve más de 9 trillones de dólares. O sea, que estamos en un negocio de verdad que mueve muchísimo dinero. A la gente le encanta viajar, se mueven muchísimos viajes en el mundo y está en crecimiento constante, ¿vale? Hay un dato por aquí que me impactó que dice que solo en Estados Unidos hay 1.1 billones de viajes en un día. O sea, al día es impresionante. Yo creo que nosotros sabemos cómo están los aeropuertos siempre llenos y cómo está moviéndose todo lo que es el turismo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El 73% de las ventas de todos esos volúmenes de viajes que se hacen diariamente, el 73% se hace en línea. Y es estimado que para el 2026, ¿vale? Todo el totalmente de los viajes, o sea, la totalidad de los viajes se hará en línea. Por lo tanto, estamos hablando de una oportunidad increíble en la cual nosotros vamos a poder encontrar una oportunidad de generar ingresos y de disfrutar del mundo y, bueno, pues de viajar. Así que pasamos a la siguiente, porfa, Lineth. Vamos a ver nosotros que cuando nosotros buscamos siempre las opciones de viaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los motores de búsqueda y en los buscadores, en Google, todos siempre nos van a aparecer estos cinco. Bueno, nos aparecen muchas opciones, ¿no? Expedia, Kaya, Travel, Orbit, Priceline. Y ya se ha visto que realmente son muchas las opciones que tenemos ahí, pero que está monopolizado. Está realmente por un duopolio. Son dos grandes que tienen ahí todo el mercado. Y aunque tú pinches ahí y busques opciones y te aparezcan tantos buscadores y te digan que este tiene el descuento, tantas opciones y te hablen de los descuentos, realmente está monopolizado por estos dos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Porque yo particularmente me he encontrado con esto. O sea, que tenemos una plataforma privada que nos da los mejores precios, nos da grandes ahorros en cuanto al tema de viajes. Y las personas que conocen la industria del turismo saben que hay algo como que todos los entes o los hoteles y las agencias de viajes tienen como un acuerdo. Eso es como todo, ¿no? Todos los gremios están organizados y tienen unos acuerdos. Y ellos tienen un acuerdo para que las tarifas no salgan de ese rubro. Pero nosotros lo podemos hacer porque tenemos un portal totalmente privado. La única forma de que podamos acceder es que nosotros seamos parte de los socios de este portal o que recibamos una invitación para participar dentro de él. ¿Vale? La siguiente, porfa. Aquí vamos a presentar el portal. Vamos a ver cuáles son los beneficios que nosotros tenemos. Lineth, quisieras tú en esta parte hablarnos un poco de los beneficios, comentemos los beneficios que nos ofrece el portal de viaje, entre otros. Hola, claro que sí. Pues tenemos lo que dice ahí, todo en uno. Podemos reservar viajes en todo el mundo. Imaginaros que tenemos más de un millón de hoteles disponibles en todo el mundo y que en estos hoteles podemos ahorrar hasta un 70% de las tarifas normales de precio al público. Podemos obtener descuentos en más de 60.000 establecimientos de comida, restaurantes. También tenemos descuentos en más de 65.000 establecimientos de renta de coches. Normalmente cuando hacemos viajes también necesitamos coches para desplazarnos. Ahorramos también 15% en las principales líneas de cruceros, descuentos en establecimientos comerciales y todo eso lo tenemos en dos portales. Uno que se encarga de todo lo que es la reserva de alojamientos de los hoteles, resorts y también de los cruceros. Y otro portal donde podemos obtener ahorros en lo que ya os hablaba. En entradas a parques temáticos, en tickets para ir de excursión en esos sitios donde vamos a estar, en descuentos en restaurantes, etc. También tenemos precios especiales para estancias semanales. Imaginaros que son estancias de 7 días y 6 noches, por ejemplo, para 5 o 6 personas. Entonces podríamos obtener descuentos increíbles. Y también podemos ir obteniendo como clientes créditos y recompensas, tarjetas de regalo cada vez que hacemos una compra o cada vez que hay una promoción por la empresa. Excelente. O sea, tenemos una oportunidad grandiosa que yo particularmente no la había explorado, pero sí que mira cómo son las cosas, cómo el universo y la vida te lleva más y gracias a Dios porque lo que tú pides se hace realidad. Y yo estaba diciendo, 2023 tengo que viajar más. Incluso me salían por ahí los avisos estos de cuando pica uno cosas, estas bromas de los juegos del Facebook y decía, Gladys, en el 2023 va a viajar más. Yo estaba compartiendo esto y yo decía, de verdad, llevo 18 años viviendo en España y realmente si me pongo a hacer la cuenta de lo que he viajado y lo que conozco, digo, Dios, es que estoy desaprovechando la oportunidad. Y viajar es una de las cosas que más queremos hacer. Yo no sé si alguien de verdad que está en la sala ha pensado y ha dicho, yo tengo que viajar, viajar más lejos y tengo que disfrutar más de esa vacación. Entonces aquí tenemos esa plataforma y saben que es lo bueno, que nosotros vamos a hablar, a poderlo disfrutar a precio de mayorista. Porque nosotros, si no tenemos una agencia de viajes y no estamos metidos en el negocio, estamos como que siempre diciendo, voy a conectar con la agenda, con la agencia, perdón, pero aquí tenemos la opción de hacerlo a precio de mayorista. Vamos a hablar de los planes de ahorro que tenemos, ¿vale? Para que podamos verlo aquí, ya sea que quieras ser cliente y disfrutarlo tú de esos ahorros o que quieras luego compartirlo. Hay cuatro, cuatro paquetes, ¿vale? Que la compañía nos ofrece, que la plataforma nos ofrece para que podamos ahorrar y os vamos a contar cómo lo hacemos y luego cómo vamos a poder disfrutar de ello, ¿vale? Primero vamos a nombrarlos. Hay un paquete que solamente invirtiendo, comprando 200 dólares, ya recibes tú en tu plataforma, porque ya se te abre una plataforma para que lo puedas ver y disfrutar 1,500 dólares. O sea, pago 200, inmediatamente estoy recibiendo 1,500 dólares en ahorros para gastarlos en viajes, ¿vale? En estos descuentos, todo lo que le mostró Linet. La segunda opción es que podamos tener por 399 dólares hasta 4,000 dólares de descuento. Y es que de una vez, tú abres tu plataforma y ahí te aparece el saldo, 4,000 dólares. Es increíble. Por 599 dólares, inmediatamente nos dan 7,000 dólares en descuento y por 799 nos dan 10,000 dólares en descuento. O sea, piensa, si te gusta redondear las cifras, di por 200 dólares 1,500, por 400, 4,000, por 600, 7,000, por 800, 10,000, 200, 400, 600, 800 y tienes 1,500, 4,000, 7,000 y 7,000, perdón, 7,000 y 10,000. A mí eso de verdad que no me entraba en la cabeza, como que yo dijo, a ver, espérate, ¿qué no estoy entendiendo? ¿De qué no me estoy enterando? Y cómo de verdad se va a poder aprovechar. Así que vamos a verlo en la siguiente lámina y Linet nos va a explicar cómo vamos a poder hacer un ejemplo que luego lo vas a poder hacer y en vivo con la persona que te invitó, lo vas a hacer y vas a poder comprobar y mirar las plataformas. Aquí lo tenemos en una diapositiva para que lo puedas ver y ojalá estés atento y estés pendiente de cuánto es el precio, cuánto es el ahorro, cuál es la comparativa. Así que lo dejo con Linet. Muy bien, muy bien. Pues recordar lo que nos dijo Vladis al principio de esta presentación, que en este mismo momento tú podrías inclusive recibir un regalito. Vamos a hablar de ese regalito. Tú recibes, tú puedes recibir ahora mismo, si tú quieres una tarjeta de regalo con 100 dólares disponibles. Entonces, mirar que del lado izquierdo tenemos la plataforma de High Life Travel, que es la nuestra, la plataforma privada. Y del lado derecho, una vez que ya tú tienes ese regalo, ese saldo en tu cuenta, puedes entrar a mirar. Y del lado derecho tenemos una comparativa buscando en Expedia, en Expedia.es. Entonces, tenemos, vamos a, buscamos en la misma fecha, el mismo hotel, con las mismas características, y en este caso sería una noche. Y nos dice que el hotel Radisson Blue de Punta Cana, aquí del lado izquierdo, en nuestra plataforma de High Life Travel, nos cuesta por noche, en el precio al público, que es el primero el que está hasta arriba, dice precio público, nos cuesta 403 dólares con 99 centavos. Pero nosotros tenemos un ahorro, tenemos 100 dólares en ese fondo, con lo cual nos estaría costando, tomando de ese ahorro, nos estaría costando 303 dólares. Pero, inclusive, nos dice más, que si tuviéramos más dinero como fondo de ese ahorro, podríamos ahorrarnos hasta 148 dólares por noche. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que si yo me voy a ir por tres noches, puedo ahorrar más de 300 dólares en esa reserva. Cuando yo el mínimo paquete o plan que he adquirido sería uno de 200, y ahí ya estoy haciendo un negocio redondo, porque ya estoy ganando 100 dólares, inclusive extra. Y aún me quedarían 1.200 dólares en el ahorro, en mi cuenta de ahorros para viajes. Del lado derecho tenemos lo que sería el mismo hotel, y nos dice que el Raison Blue de Punta Cana nos sale por 374 euros la noche. Mirar, ya de por sí hay diferencia en cuanto al precio del público, pero con el ahorro son más de 100 dólares que nos estamos quitando por noche. ¿Vale? No sé si quieres agregar algo más, Gladys, con respecto a esto. Perdón, estaba, sí, tenía el micro cerrado. ¿Cómo parece? ¿Bueno o buenísimo? Es que vemos el ahorro que hay ahí, 140 dólares por noche, y en este caso, como decía Lineda, el ejemplo es porque tiene 100 dólares ahí, en la plataforma, pero si tuviese los 1.500, podría en las tres noches ahorrarse 300 o 420, porque si son 140 por noche, se estaría ahorrando 420 en esa sola transacción. Pagó 200 y le queda, o sea que es un buen negocio. ¿A quién le gustan los buenos negocios? A mí me encantó. Vamos a la siguiente para ver cómo pueden con esos, o sea, cómo pueden comprobar, porque tú dices, bueno, sí, Gladys, ahí lo veo interesante y todo, pero cómo, o sea, no lo creo. Vamos a ver cómo yo lo puedo observar. Entonces, la persona que te invitó a ver esta presentación, es muy probable que esté haciendo un plan para obsequiarte una tarjeta de 100 dólares de descuento. Tienes que mirar qué opciones tiene para poder pedir la tarjeta, pero cuando te dé esa tarjeta de 100 dólares de descuento, obviamente vas a tener tu plataforma y vas a poder hacer las comparaciones que acabo de hacer, que acabo de mostrar Lineda ahí atrás, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta ahí para que veas cómo tienes ahora mismo una tarea pendiente, si de verdad te hizo clic, si de verdad te llamó la atención esto, vas a tener una tarea pendiente. Te pides esa tarjeta de 100 dólares y yo quiero mirar porque quiero mis próximas vacaciones tenerlas en X parte y quiero mirar cuánto puedo ahorrar en el hotel, ¿vale? Hasta ahí yo creo que nos siguen, vamos bien. Ahora nosotros vamos a hablar de no solamente cómo nosotros podemos ahorrar y disfrutar de los viajes, sino que también vamos a mirar cómo nosotros podemos generar ganancia, porque claro, ya dije yo que quiero viajar, ¿no? Pero no solamente es lo que tenga de ahorro así. Aquí, sino que necesito más dinero para mis viajes, ¿sí? Necesitamos más dinero. ¿Quién quiere tener más dinero? ¿Quién quiere ganar dinero para poder, aparte de los ahorros, hacer esos viajes y disfrutar? Entonces vamos a hablar de cómo podemos generar ingresos, que es muy importante porque cuando tú dices yo puedo trabajar aquí con la oportunidad y puedo compartirlo, ¿sí? Compra para ti ahorros y solamente tienes que ahora compartirlo con tus amigos. Vamos a la lámina, por favor, Inés. Para que nosotros mostremos la forma en la que podemos ahora generar dinero, aparte de los ahorros que vamos a tener. Hay dos formas para unirnos. La primera es, obviamente, ahorrar dinero. Digamos, bueno, aquí la pone como primero, haz dinero, hazte afiliado. Y la segunda vas a ahorrar, porque si somos socios vamos a ahorrar también. Las personas que son clientes van a ahorrar dinero y los que vamos a compartir la oportunidad con más personas y enseñarle este plan a otros, vamos a generar dinero, ¿vale? O sea que esas son las dos formas. Ahora, ¿cómo nos hacemos afiliado? Mira, estas son las cuatro formas para ingresar en la oportunidad, ¿vale? Tenemos, la primera opción es que nos vamos a registrar gratis. Tú te puedes registrar gratis y vas a poder tener la plataforma para poder, no vas a poder tener ahorro en los viajes hasta que no compres un plan de ahorro. Recuerda, el de 200, 400, 600, 800, ¿vale? Pero vas a poder invitar a otras personas a conocer el plan de ahorro y la demás casa de productos y de gamas que tiene la compañía, que no solamente el viaje, hoy lo estamos enfocando en viaje, pero tenemos una gran casa de marcas, ¿vale? Tú entras gratis, ¿vale? Pero las personas que tú invites te van a poder generar ingresos de comisiones de los productos que ellos consuman por el 25%, hasta el 25%. ¿Quieres ir a más? Pues hazte un paquete constructor que son 40 puntos y vas a generar 30% de bonos sobre la adquisición de los clientes. La tercera opción es hazte director con 70 puntos y vas a ganar el 35% de los márgenes de volumen que se consuman en tus clientes, ¿vale? Y la mejor oferta, la mejor opción es que te hagas ejecutivo, que son 90 puntos y con 90 puntos vas a ganar el 50% de los volúmenes que se muevan ahí en tu negocio. Y me gustaría, Liner, que aclares un poco aquí, de pronto lo que quieras aportar para que se pueda entender bien esta parte, cómo vamos a generar dinero, porque ahora vamos a mostrarle cómo vamos a generar desde el primer momento un plan para que puedas decir, yo quiero generar 300, 500, 1,000 dólares al mes, ¿vale? Sí, aquí lo que tenemos que tener en cuenta que la única diferencia en este caso entre ser cliente y ser afiliado es el hecho de que el cliente va a ahorrar, o sea, los incentivos o premios los va a recibir como dinero en la plataforma para comprar ya sea productos en nuestra tienda multimarcas o para comprar también planes de ahorro, otros planes de ahorro en viajes. Y el afiliado, en vez de recibir premios, pues va a recibir el dinero constante y sonante en su Wallet que luego se va a poder descargar o enviarse a su tarjeta, etc. Y bueno, en este caso también decir que los 40 puntos, 70 puntos, 90 puntos los podemos hacer tanto con producto físico, es decir, tenemos una gama de productos que ya os iremos contando, gama de productos maravillosa de diferentes tipos o también puede ser con productos digitales, ¿sí? Estos puntos los podemos adquirir a través de cualquiera de los dos. Y bueno, ahora sería ver un poco acerca de un plan de arranque rápido que tenemos por aquí. No sé si lo quieres explicar tú. Sí, bueno, lo explico, lo refuerzas tú para que se pueda entender de las dos maneras. Bueno, tenemos un plan de arranque con el plan de 200 dólares. Esto ya es para cuando tú dices, listo, me encantó la idea, sé que tengo clientes, estás pensando en cuáles personas, cómo voy a promover la plataforma, vamos a ahorrar, esto le va a encantar a tal persona, a tal otra, empiezas a hacer tu lista mental y dices, vamos a por ello, ¿no? Entonces, vamos a ver este plan de arranque de cómo tú puedes generar esos primeros ingresos con cinco personas, o sea, cinco packs de 200 dólares, de 199, cinco personas a las que las lleves a poder generar ese ahorro, a tener ese ahorro de 1,500 dólares simplemente invirtiendo 200 dólares. Por cinco personas que tú invites, ¿vale? Se va a mover un volumen, el plan de compensación nos dice que, bueno, pues nos trabaja por puntos, ¿por qué se fue el INET? ¿Se fue la imagen? ¿Estás ahí? Sí, sí, ahora te la pongo. A cada producto, como todo, tiene un puntaje para poderlo equiparar a dólares y podernos pagar las comisiones, ¿no? Entonces, cada plan de 200 dólares da 100 puntos de volumen, ¿vale? Y esos 100 puntos de volumen, haciendo el plan de 5, pues son 500 puntos de volumen. Un punto equivale a un dólar. Ponme la lámina porque si no, no veo ahí, porfa, cuando puedas. Cada punto equivale a un dólar. Son 500 puntos, ¿vale? Entonces. Sí, Gladys, lo que pasa es que está mal la lámina. Se han movido los números, por eso la he quitado. Ah, no, pero se ha movido. Yo la veía bien. No, pero no está, no está bien. Sí, es que se ha movido, se ha movido algunos números. Es que como está hecha en Excel y se han tocado algunos. Mira, os digo, en la primera, lo que está en azul, ¿vale? Son dólares, serían lo que ganamos, comisiones. Y lo que está en negro ya sea, son o afiliados o volúmenes. La primera línea que dice cinco directos, está mal la comisión porque debería ser el 50% del volumen de bono de inicio, que en este caso serían 200 dólares. Por eso es que está mal, ¿vale? Pero eso lo tenemos que corregir. Vale, pues entonces explícala tú, porfa. Vale. Vale. Voy a irme un poquito para atrás. Entonces, recordad, la mejor oferta que teníamos de afiliado, si veis aquí dice que entramos con 90 puntos, que 90 puntos, ¿cómo podemos obtener esos 90 puntos? Hay diferentes packs de arranque o paquetes de arranque para obtener esos 90 puntos. De hecho, hay un pack que son tarjetas de preparo, o sea, tarjetas de regalo, de dinero para ahorro, para que podamos regalarlas a las personas que tienen interés en hacer, ya sea el negocio o comprar algún plan de viaje. Estos 90 puntos nos da derecho a las comisiones. Para empezar, todo lo que sea directo, lo que yo, las personas que se inscriban directamente conmigo me van a dar el 50% en el nivel 1. Entonces, aquí, no sé si se ve mi cursor. Sí. Vale, aquí donde dice 32, perdón, es 200, debería decir. ¿Vale? Porque ese es el 50%. Si veis aquí, yo tengo 5 directos, mi volumen es de 500. Aquí arriba está explicado de dónde sale cada cosa. El volumen total son 500 porque cada pack de 199 dólares o 200 dólares para redondear me da un volumen de 100 puntos. Entonces, si son 5 directos, son 500 puntos en total. Por eso dice aquí volumen total. El plan de compensación dice que de esos 500 puntos totales, el 80% van al bono de inicio y el 20% van al bono binario. Entonces, serían el 80% de 500 son 400 puntos y el 20% son 100 puntos. Entonces, aquí, luego sería, ¿qué comisión obtengo? Pues, como son mis directos, son 5 directos, tengo que obtener el 50% del bono y ya se convierte en dólares. El 50% de 400 son 200. Entonces, aquí debería decir 200 dólares. Y el total sería 200 dólares. Vamos a la siguiente línea. En la siguiente línea, estamos hablando de que en este caso son afiliados que van a ser el mismo tipo de negocio que yo estoy haciendo. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo. En la siguiente línea tendríamos que cada una de esas 5 personas, pues, ha vendido 5 planes de 200 dólares con 100 puntos cada uno. En este caso, obtenemos un total de 2.500 puntos. Nuevamente, el 80% es para el volumen de inicio y el 20% es para el volumen binario. ¿Qué pasa en este caso? El 80% ya nos da 2.000 puntos. Pero, en la segunda línea, vamos aquí, veis aquí en el ejecutivo, en la segunda línea, o sea, el segundo nivel, solamente, o sea, en este caso vamos a cobrar el 10% de nuestro segundo nivel, que sería el 10% de 2.000, que serían 200. Esta fórmula que está aquí es la que está mal. Por eso es que no ha salido bien. Y, en este caso, como el volumen binario ya pasó de los 300, para nuestro árbol binario tenemos que tener 300 y 300 puntos en cada lado. Estamos hablando de que estamos trabajando solo una de las, de los dos lados. Ya tendríamos los 300 puntos y, en ese caso, nuestra comisión, aquí lo dice, aquí abajo, al final dice, es el 15% de los puntos binarios. Entonces, aquí tendríamos el 15% de 500, que es esto que está aquí. Y, luego, hay un, hay un bono que dice que cuando nosotros alcanzamos 1.000 puntos de volumen, alcanzamos un rango que se llama 1K. Y, cuando alcanzamos ese rango por primera vez, la empresa nos da 100 dólares más. Y eso es lo que está sumado aquí al final. Y, súmale el bono pool. Y, exactamente. Aquí estaríamos hablando, en este caso, desde la primera línea, porque tendríamos cinco directos y cuando nosotros afiliamos directamente cuatro personas en el mismo mes, entramos en un bono más que se llama bono pool, que reparte el 2% de las ganancias globales entre las personas que cumplen con ese requisito de inscribir a cuatro directos. Pero, en este caso, no tiene que ser con un paquete especial. Puede ser un paquete de 200, uno de 400, de 600. O sea, el paquete, siempre y sencillamente tienen que ser directos, afiliados directos. Y entraríamos en el bono pool. Y, al final, tenemos la siguiente línea, que es lo mismo. En este caso, estaríamos hablando de que 125 personas estarían haciendo ese mismo trabajo de buscar sus cinco. 25 personas harían el trabajo de buscar sus cinco planes de 200 dólares. Entonces, estaríamos hablando de 12.500. El volumen se reparte el 80% para el bono de inicio y el 20% para el bono binario. En este caso, sí que está bien, porque la tercera línea es un 8%, un 8% del volumen de inicio. Y el volumen binario, estaríamos hablando de 375 dólares, porque sería el 15% de 2.500. Y aquí tendríamos una cosa muy importante. Hay otro rango que se llama 5K, que es cuando llegamos a 5.000 puntos. Y el de 10K, que es cuando llegamos a 10.000 puntos. Estos son acumulables, es decir, es todo lo que yo voy haciendo durante todo el tiempo durante que estoy trabajando con mi negocio. Cuando yo alcanzo los 5.000 puntos, que es el 5K, a mí me pagan 500 por primera vez, y es una única vez. Me pagan 500 dólares. Y cuando alcanzo los 10.000, que aquí se cumpliría porque llegamos hasta 12.500, entonces me pagan 1.000 dólares. Con lo cual, alcanzando esos dos rangos, estaríamos ganando 1.500 dólares. Sumado todo, nos da 2.675 dólares. Ese sería el plan de arranque para 5 por 5. Lo que sería, yo vendo 5 planes de viaje de 200 dólares y enseño a esos afiliados a hacer lo mismo. Los 5 planes de 200 dólares. Vale, no sé si quieres agregar algo más, Lari. Excelente, Lineth. Ahora, este es el plan de 199. Recordemos que esto mismo está abajo, lo tenemos ahí, está. La diapositiva pasa a la siguiente. Sí. Para que vea el de 399, el de... Lo único es que, claro, aquí esa fila, sí, en esa fila, como todas son iguales, en esa fila se ha hecho mal todo. Esa fila está mal. Bueno, pero no os preocupéis porque debe ser porque lo está compartiendo Lineth, no sé qué pasa ahí con la computadora, pero a mí, yo las tengo, yo tengo el PDF y está perfecto y lo vamos a compartir. Así que realmente estamos en este momento en un tema de la revolución de los viajes y el ahorro y es una oportunidad fantástica para no solamente aprovechar, sino que además de todo, compartirla. Si te parece interesante, pídele a la persona que te ha invitado que te muestre esa tarjeta de los 100 dólares, que tú puedas entrar a la plataforma, que puedas trastearla, que puedas mirar por ti mismo y que puedas decir aquí hay una opción muy grande para poder ahorrar, para poder viajar, para poder disfrutar. Y si no te interesa, compártelo con alguien que le pueda interesar y ponlo en contacto con esta persona. Así que Lineth, me gustaría que por ahora cerremos la grabación y vamos a compartir aquí las preguntas porque sé que surgen preguntas y dudas.